Música Llegué a esta clínica, totalmente abatido, derrotado por la actividad del consumo de alcohol y drogas Y aquí he encontrado, pues más que nada, un propósito de vida He aprendido sobre el programa de educación para la paz Que cuando encuentras la paz interna, cuando encuentras tu paz Pues empiezas a entender las grandes cuestiones, los grandes temas de la vida Y cada día me enfrento contra mi ingobernabilidad Contra mis pensamientos que no son míos Hoy he entendido en ese estado de plenitud, en ese estado de serenidad Que yo pensaba que todo lo que tenía en mi mente era yo Encontrar esa paz me dio la pauta de saber que eso que pensaba no era yo realmente Me dio la pauta a tratarme mejor, a comprenderme Y así llegué a amarme, a quererme, a recuperarme En la conjunción de los 10 temas No puedo decir que me solucionó la vida Pero sí puedo decir que la cambió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!